Hola, hola, ¿cómo estamos? Ahora, pues, hoy es mi día de entrevista. Rosy está por acá desde la Fundación MEPI, de Desarrollo y Emprendimiento. Hoy día espero no haber puesto el número 1, 2 y 3 antes de empezar, o 3, 2, 1, y empezamos. Como el vídeo de la semana anterior, el cual después que lo vi me he reído mucho porque pensé que estaba offline, o sea, fuera de estudio, de vivo, y pues, ya, normal, le dije a Romano, bueno, vamos a empezar 3, 2, 1, y 0, y ya estábamos en vivo. Pero, bueno, bienvenidos a nuestro querido amigo, le vamos a poner el nombre aquí para que vean el nombre de él, Obando, el señor Obando Cabeza. Cabezas, bienvenido. Tenemos un emprendedor, un invitado especial como todos los demás, como todos los demás emprendedores, empresarios, innovadores, innovadoras, no solo hombres, también mujeres, o no solo mujeres, también hombres. Le damos la bienvenida y hoy día nos va a hablar de un tema muy, pero muy importante, el cual, vamos a decir, la mayoría de las personas que conocemos este producto y que estamos fuera de nuestro país, lo extrañamos muchísimo el que lo conoce. Y el hecho de tener la posibilidad de hoy escuchar cuál es el camino o la manera o la posibilidad, valga la redundancia, de tenerlo en parte de nuestra alimentación por medio del señor Obando, es una maravilla. O sea, que todos van a, como dicen, como algunas amigas de Ecuador dicen, todos van a flipar. Es una palabra española tomada en el idioma ecuatoriano a las compañeras, las amigas que vienen de España. Bueno, entonces, bienvenidos. Estamos muy curiosas y otras que están detrás y curiosos de saber cuál es el producto, cómo lo pueden obtener, en qué tiempo puede llegar a sus casas. Entonces, toda la información que usted nos puede dar sobre ese producto, pero antes del producto, háblenos un poquito de usted. ¿Quién es el señor Obando Cabezas y cuál es la base de este emprendimiento? Bueno, háblenos, estamos muy curiosos por saberlo. Desde San Lorenzo, por cierto, San Lorenzo, norte de Esmeraldas, el primer emprendedor de San Lorenzo que estamos entrevistando y, por cierto, dice que es su primera entrevista y que estamos para escucharlo. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la entrevista. Pues, contento de aportar con un grano en lo que es el crecimiento para nuestra zona, ya que estamos en un lugar fronterizo con Colombia. Colombia. Y es un punto en el cual no existen muchas fuentes de trabajo, pocas oportunidades, pero debido a eso nosotros nos hemos esforzado, salimos a prepararnos con el apoyo de nuestros padres, regresamos a San Lorenzo y, pues, emprendemos. Muy bien, qué bueno. Y lo hicimos de esa manera. Entonces, sí, ahora estamos trabajando en lo que es la concha, el emprendimiento de la concha. Muy bien, ahí está. Este es el tema del producto que todos querían saber. La concha, las personas que no conocen, la concha es como vamos a decir acá en Europa, los mejillones, pero un poco diferente. Es un producto muy, muy apetecido por casi todos los ecuatorianos y mucha gente de Latinoamérica que lo conoce. Ahora, cuéntenos, ¿está la concha lista para comprar de San Lorenzo hacia todo el país, Ecuador, o para exportar? O sea, háblanos un poquito de este producto. Estoy muy curiosa de este superemprendimiento. Bueno, antes que todo, me gustaría hacer una reseña de que esta es una empresa con un emprendimiento 100% familiar, con un núcleo familiar. Lo conformamos con mi padre y mis dos hermanas. Entonces, todo surgió a raíz de una idea, una idea que poco a poco fuimos materializándola y gracias a Dios pudimos implementarla. Llevamos dos años, desde el momento que comenzó toda esta travesía y con la bendición de Dios hemos avanzado un poco. Hemos logrado obtener registro sanitario, acuerdo ministerial, acta de producción efectiva, manual, HASA. Entonces, eso nos dio la garantía para poder comercializar el producto internamente y exportarlo. Qué bien, o sea, que no solo internamente, tenemos un doble, también para exportarlo. Perfecto. A las personas que viven fuera de Ecuador estarán súper encantadas de escuchar, podemos exportar este producto. Y cuéntenos, ¿cómo es el proceso para poder exportar el producto? ¿Lo hacen de una manera congelada? O sea, ¿cuál es el proceso? Yo vi un poquito, pero no tengo mucha información. Sí, el producto en sí es en estado de congelación. Entonces, sale una temperatura de menos 24 desde la cámara de congelación y ahí se lo transporta en cartones estándar de exportación con gel refrigerante para poder mantener la cadena de frío. Actualmente disponemos de distribución en las ciudades del país, Esquito, Guayaquil, Manta, Ibarra, Esmeraldas. Ahora queremos incursionar en la zona sur, en lo que es Loja, Cuenca y el oriente. Todo lo referente a exportación lo estamos manejando por medio de un contacto en Italia, directamente hacia él, pero estamos tratados también en abrir nuevas plazas con personas ecuatorianas que están interesados en distribuirlo internamente en sus países. Muy bien. Sí, correcto, directo. Tal vez, Happy Latino es un restaurante muy, muy bien conocido aquí en Holanda. El contacto directo para que puedas importar el producto de la concha acá y para otras personas que lo necesiten, que lo deseen, que sea por mayor o menor, lo pueden hacer. Yo vi un poquito de información sobre que este producto es el proceso de limpieza, es diferente. No sé, algo como que leí. Cuéntanos un poquito sobre este proceso. Bueno, la cadena de producción de la concha empacada en su jugo, porque así se llama el producto, primero, trabajamos con las cooperativas de mujeres de la zona, de la zona norte, que están conformadas por 14 asociaciones de mujeres que pertenecen a la reserva Cayapa Matajes. Entonces, le compramos directamente a ella la materia prima. Con eso evitamos el intermediario. Entonces, para que ellas tengan una venta directa con el productor. Le hacemos la recepción de la materia prima. Le recetamos siempre y cuando el producto supere la talla permitida, que es el 4.5 centímetros. Le hacemos la recepción, le contabilizamos. Sí, tiene una talla específica. Entonces, con eso nosotros conservamos la autosustentabilidad de recursos para que no haya una extracción explotativa prácticamente. Sí, claro, de los mínimos, de los pequeños. Posterior a eso, ingresamos al proceso de clasificación y lavado. Después de lavado, ingresamos a una piscina, es donde usted hablaba, que ingresamos agua de mar completamente purificada a una piscina que se maneja mediante recirculación constante de agua. En un tiempo determinado dejamos las conchas sumergidas en su estado natural. Entonces, ellas asimilan como que si estuvieran en su hábitat. Todo ese proceso hace que ellas se abran, comiencen a tomar agua y boten todas las impurezas que tienen en su organismo, las que han adquirido en su hábitat natural. Muy interesante, eso nunca lo había escuchado. Gracias a eso, hemos logrado obtener el registro sanitario, que prácticamente es el único en el Ecuador y en Latinoamérica para ese producto. Mire, qué buen ejemplo, no solo para Ecuador, no solo para San Lorenzo, sino para toda Latinoamérica y ahora para toda Europa. Para las personas, no sé cuál es el proceso de limpieza acá de los mejillones, pero si no lo hacen así, pues ahora que aprendan algo. Para, como maestros, nosotros maestros comemos en una entrevista. Bueno, ese es el... Posterior a la extracción de las piscinas, nosotros ingresamos el producto a la sala de procesamiento. En esa sala está conformado por hombres que se encargan de abrir las palmas, la concha en sí. Utilizamos un gran volumen de mujeres, madres de familia, cabezas de hogar, las cuales se encargan de desprender la pulpa de las palmas. Ok. O sea que... Están dando trabajos a mujeres que posiblemente no tienen ingresos en casa, vamos a decir. Entonces, ya son las que se ocupan de hacer la limpieza en un solo estilo y método de toda la concha antes de ser empacada, me imagino. Tienen un proceso. Correcto. Sí, sí. Bueno, se le da capacitación constante al personal para que se apeguen a las normas establecidas en los manuales que utilizamos para un correcto procesamiento y una inocuidad, que no exista contaminación en el proceso. Qué bien. Muy bien. Me parece un muy buen emprendimiento. O sea, un emprendimiento ejemplar, o sea, en todo. O sea, que no solo se enfocaron en queremos vender, sino que qué es lo que estamos vendiendo. Qué tipo de producto estamos vendiendo. Es calidad. Me lo comería yo si lo vendo así o tal y como lo estoy vendiendo o lo vendo porque quiero tener ingresos. Hay diferentes maneras de hacer negocios. Y si la base es siempre lo vendo, o sea, tal y como está, también lo ingiero yo, entonces lo voy a vender a los demás. Eso es lo que funciona. Correcto. Sí. Siempre, siempre, siempre nos hemos apegado en el ámbito social, ya que internamente tanto San Lorenzo como el país existe un problema en el ámbito laboral. Hay pocas plazas de empleo y hay muchas familias que se dedican netamente a la extracción del molusco. Entonces nosotros es donde ingresamos y le compramos directamente a ellos a un precio justo, siempre dándole la forma de cómo concientizar y no extraer las conchas pequeñas para que exista una reproducción y para que nuestros hijos lleguen a conocer lo que es la concha. Muy bien. O sea, que aparte hay una capacitación de las personas que están trabajando en ustedes, que están en colaboración en conjunto. Muy bien, o sea, me alegro mucho. Y si usted dice que en San Lorenzo es un lugar muy pequeño, no conozco todavía, en el momento que se ha indicado podré también visitar San Lorenzo, pero si dice que San Lorenzo es un lugar muy pequeño donde hay muy pocas plazas de trabajo. Esto es un superemprendimiento donde está, si se sigue expandiendo van a tener mucha gente que está trabajando con ustedes y están ofreciendo plazas de trabajo a muchas madres, a muchas personas que estarán ayudando al proceso de empacamiento, de la exportación y de la administración. Muy bien. De verdad, muchas felicitaciones. Es un ejemplo. Si es que no hay, como dije, si no hay emprendimientos allá, o sea, esto es una buena base. Sí, bueno, gracias. Y yo creo que esto más que todo es una manera de darle a entender a los jóvenes que sí es posible. Cuando uno se propone algo y lleva las cosas metódicamente para que todo se dé, con perseverancia, todo se puede alcanzar. He asistido a varias reuniones de negocio y en ocasiones se llevará a jóvenes de fundaciones a las plantas a indicarles los procesos que realizamos y motivarlos, motivarlos y darle a entender lo posible. Exactamente, que incluso con una cosa que todos la vemos como, ok, ya la tenemos, la comemos y ya está, pues hay mucho que se puede hacer. Y, pues, este gran emprendimiento es una base de un desarrollo de una comunidad. Es una base, es un comienzo. Porque si ahí ya tienen, vamos a decir, aunque sean cinco personas que estén trabajando con ustedes, ya es mucho, mucho lo que están haciendo. No sé cómo dije, no solo por vender, sino también por crecer juntos. Desarrollo mucho. Muy bien. De verdad, me he quedado como, o sea, si dices que es un lugar muy pequeñito y con tremendo emprendimiento, pero está muy bien. Y, pues, realmente hemos sentido la alegría que siente el sanorenseño al saber de que alguien local está emprendiendo con algo que en el pasado muchas personas intentaron realizarlo. Pero por varios factores no se logró materializar. Pero vino otra persona, netamente sanorenseña, y continuó con ese proceso y se pudo ejecutarlo. Y por ello ahora estamos generando alrededor de 12 plazas hasta 35 puestos de trabajo. Yo decía cinco. Disculpe. No, sí, poco a poco, poco a poco vamos expandiendo. Dependiendo la, todo depende el, el, los pedidos que se realicen. En base a eso, así mismo vamos incrementando el número de personas. Muy bien. Me alegro mucho. Entonces, a todas las personas que están viendo este, este, esta entrevista, como pueden ver, un emprendimiento no es solo un emprendimiento, no es solo una venta. Acá dice alguien, algo, un momento. Vamos a ver. Mali Rosales, excelente emprendimiento, los felicito. Gracias. Muy buen emprendimiento. Gracias. Sí, decía, yo me desconecté un poquito, que a las personas que están, a las personas que están viendo esta entrevista, el producto que él ofrece, los productos que están, el producto que está específicamente ahora ofreciendo, que pensé que era más, pero sin embargo me dice, no, es solo uno. Y yo le digo, perfecto, si es el que lo tienes listo para todo, pues está, hay mucho más que uno, porque lo puedes enviar de diferente, un solo producto de diferente, de diferentes maneras. Mejor la calidad que la cantidad. Las personas que nos están viendo, esta entrevista, no es solo el emprendimiento de él, hay muchas personas detrás de él, hay muchas familias que se están beneficiando en base a este emprendimiento, hay una comunidad entera que está desarrollando su producto, producto primordial, creo que es el producto fuerte allá en Salonero. San Lorenzo, si no me equivoco, como dije antes, no conozco, qué pena, algún rato será. Y también sé que en San Lorenzo, según lo que escuché, San Lorenzo tiene los manglares más grandes del mundo, ¿o no? Correcto. Sí. Correcto. Qué bien, qué bien, imagínense, y ese lugar no lo conozco. Está cerca de Colombia, en la costa norte, ¿verdad? En el norte de Esmeralda. Sí. Está con la frontera colombiana. Correcto. Y es más, nosotros, en lo que es concha, somos el primer puerto de desembarque de la concha, y el cual abastece con el 56% de toda la concha a nivel nacional. 56%, o sea, más de la mitad del país. Correcto, sí, del país, abastece. Qué bien. Más o menos, las estadísticas que se manejan aquí en el control pesquero, se habla de alrededor de 8 millones de conchas cada mes que sale de San Lorenzo. Unas 80 toneladas de producto. Y nosotros, a duras penas, vamos a trabajar 17 toneladas. O sea, que les queda todavía mucho más, o sea, tiene mucho producto. Sí. Y dígame una cosa, ¿cómo pueden hacer las personas que quieren contactar directamente con usted, cómo lo pueden contactar? ¿A qué número lo pueden llamar? Conectar, déjame ver, creo que puse el número. Vamos a confirmar si es un número donde la gente lo puede llamar directamente. Es el 0059 desde afuera, 5939888468109. ¿Está correcto? Vamos a decirlo sin el código. Correcto. 098846810. O sea, 10. Correcto. 109, ¿ya? Sí. Internamente. Y también en la página. Claro, en la página de Facebook. Aquí mismo la he puesto aquí en el video. Si en caso no se llegue a ver, lo voy a poner directamente en el video arriba para que la gente pueda contactarlo. Y así pueda directamente obtener toda la información que se necesita, tanto para pedidos nacional como pedidos a nivel internacional. Todos los están totalmente preparados para una exportación con todos los control de calidad y todo lo que se necesita para exportar. Sí. 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 Por lo que por motivo de la pandemia tuvimos que suspender los envíos, ya que no había logística y eso no es posibilitó mucho, poder transportar el producto. Pero a medida que se va restableciendo todo, creo que vamos a poder hacer los envíos con frecuencia. Qué bien. Tenemos una capacidad, antes que todo, una capacidad de media tonelada diaria de producción. ¿Media tonelada diaria? Media tonelada diaria cada día. En un total serían de 11 toneladas al mes. Ok. Esa es nuestra capacidad de producción actual en un solo turno. Sí, una persona que quiera exportar en un mes puede hacer la exportación de 11 toneladas. 11 toneladas. Muy interesante. Y dígame una cosa, ¿cuánto tiempo se mantiene la concha congelada? ¿Hasta cuánto tiempo puede estar vigente para consumir? Son seis meses. Seis meses de consumo, de vida útil. Seis meses de consumo. Porque se mantiene inmunidad. Sí, se mantiene como el producto es congelado. El producto no lleva nada relacionado con preservantes. Es completamente natural. Muy bien. El mejor. Los productos congelados, desde el momento que se los pone a congelar, siempre van a llevar su mismo sabor hasta que se los abra otra vez. Porque se va a mantener, según lo que yo cero, se va a mantener con su pureza, con su naturaleza. Si está empacada y bien cerrada, interna hasta el momento que se los abra. Y en el momento que se congela, pues vuelve a llevar el mismo sabor hasta el momento que se los abra una vez más. Es el conocimiento que yo tengo. Pero seguro... Más que todo. ¿Sí? No, sí, está muy bien. Muy bien. Y es más, también... Todo depende también del... Depende del tiempo en el cual se procesa. Un kilo. En qué tiempo se lo pone a congelación. Y en qué tiempo se congela el producto. Entonces nosotros entramos a cortar ese tiempo. Es el accio de tiempo. Y de esa manera nosotros garantizamos la calidad del producto. Y que no se rompa la cadena de frío. Por tal motivo, el producto lleva... Va empacado en bolsa Doil Pack. Sí. Doil Pack. En la parte frontal es transparente. Ok. Donde se puede observar su interior. Ajá. Ok. Entonces cuando dice acortar el tiempo de congelamiento, significa de que tratan que después de ser abierta, al menor tiempo, sea congelada. Correcto. Sí. Y en cuánto tiempo después de ser abierta se puede congelar un... un empaque, vamos a decir, un paquete. Bueno, habitualmente ingresamos alrededor de 200 kilos al cuarto de congelación. Sí. Eso nosotros lo congelamos en hora y media. Wow. Ese volumen, 200 kilos. Es un tiempo muy corto. Sí. Sí, porque utilizamos un túnel de congelación dentro de una cámara de almacenamiento. Entonces, se congela mediante aire forzado. Con eso nosotros garantizamos de que en las moléculas internas del producto no se generen cristales de hielo. Y conserva su frescura, frescura a mar, a manglar. O sea que está congelada por fuera, pero no de internamente. No entendí. No, internamente, sí. Bueno, cuando se realiza congelación instantánea, el producto se congela en corto tiempo. Puede ser de 15 minutos a una hora, en ese lácteo de tiempo. Con eso nosotros garantizamos de que el producto no pierda sus propiedades. Cuando es una congelación lenta, prácticamente va perdiendo paulatinamente sus propiedades nutricionales, por así decirlo. Sí, ok. Ahora entiendo, entendí. Pero muy interesante todo. Todo el proceso me parece tan profesional y tan bien establecido sin tener que estar allí. O sea, no lo he visto, pero me lo imagino. Y con todo lo que nos cuente, digo, muy interesante. Y bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá, ¿no? No tenemos otra pregunta, pero chicos y chicos, chicas, chicos, las que nos están mirando, de donde quiera que ustedes sean, compartan este vídeo. Apoyemos a nuestros compatriotas ecuatorianos, latinoamericanos, que estamos, esta fundación es lo que hace. Conexión de emprendedores, empresas a nivel internacional, apoyando a que su emprendimiento o su empresa se desarrolle, se expanda, se inicie su idea, inicie su idea, pues, funcione. Que no quede como una idea nada más, sino que también se plasme y que se vean los frutos de lo que sea, de la idea que al principio era. Bueno, ha sido una entrevista muy agradable, muy educativa, por cierto. Porque hay muchas cosas que no sabía yo del proceso del congelamiento, de la exportación y de las conchas, y mucho menos sobre San Lorenzo, no sé mucho. Y pues ahora tenemos a un emprendedor ejemplo desde San Lorenzo, Ecuador. Norte de Ecuador, soy yo de Ecuador, del sur de Esmeraldas, norte, norte, Esmeraldas y el sur. Él es del norte, yo soy del sur. Bueno, y pues para cualquier pregunta no duden en contactarlo al número de teléfono que estaremos publicando aquí encima del vídeo, o contactarse directamente por la página de Facebook. Yo lo he contactado hoy día, me pareció súper interesante, lo he contactado hoy día directamente solo haciendo clic en contacto, o mensaje, no me recuerdo, y me fui directamente al WhatsApp, y ahora tenemos la entrevista, así de fácil. Así que si necesitan sus servicios, sus productos, pues, haga lo mismo que yo hice, muy fácil y muy rápido. ¿Algo más que usted quiera agregar a esta entrevista que estamos ya finalizando? Bueno, pues quería agradecer por la oportunidad de notar la maravilla que hay en San Lorenzo, de que es una tierra de paz, sabemos personas emprendedoras, somos hospitalarios, y cuando usted desea visitar San Lorenzo no duden en escribirme o escribir a cualquier sanorenseño, que de igual manera lo va a atender muy bien. Cuando tenga yo la oportunidad, seguro estaré con vos, y estaré en vivo el gran emprendimiento de ustedes. Si se me da la oportunidad, cuando sea el momento, será, y ahí es, pues ahí será el momento en vivo donde yo estaré. Con ustedes, visitándolo en San Lorenzo. Y bueno, y a todas las personas, con un abrazo me voy a despedir para todos, y no olviden que el apoyo a él no es solo para él, ni para él la base que él tiene, que es su familia, sino que para todas las familias que están trabajando con ellos, con esta linda y satisfactoria y efectiva idea que han comenzado y que ahora es realidad. Bueno, ahora sí me despido. Chao por hoy, nos vemos posiblemente el viernes. Gracias a ti por tu tiempo y por tu disponibilidad y esa tranquilidad de respuesta y explicación que también transmites profesionalmente. Gracias, nos desconectamos. Un gusto, fui de siempre.